Hola amigos, estos son los pichones que he sacado de diamantes mandarines este año, 2024 por aquí tenemos dos machitos que creo que son los dos de la misma pareja, porque tienen anilla blanca y anilla blanca, si, de la misma pareja por aquí tenemos otros dos aquí hay uno de otra pareja que tiene anilla negra ese, el primero, y el segundo, vamos a ver si, esos tres pichones son de la misma pareja, los que tienen anilla blanca son machos, los cuatro, estos dos, y los otros dos que enseñé antes ahora vamos por las hembras estas dos hembritas son blancas, me salieron dos blancas nada más esa es de la misma pareja que tiene anilla blanca y la otra blanca también, nada, de la misma pareja también por aquí tengo, estas dos son hembritas dos machos y otros dos machitos nada, y por aquí debajo tengo todavía un pichoncito que está aquí arriba que ya hoy le quito el nido y esos dos pichoncitos también todavía son chiquititos ya le quité hoy el nido y a a esperar que se pongan en el piquito más o menos más naranja y ya después los separo y los pongo ya separados y a todos nada, dejo ya esto por aquí dejen un like, un comentario y enseño las demás parejas que tengo más pichones tengo parejas de canarios que todavía están poniendo huevos y ya terminando de criar también y me faltan tres pichones de diamantes para terminar la temporada de cría nada, nos vemos en el siguiente vídeo dejen un like, un comentario y nada, espero que les haya gustado